Con una masiva asistencia se realizó la feria de empleos de la empresa Lifestyle Holidays que podría ser ahora una condición especial para quienes residen en Cabarete y es que la apertura de un nuevo recinto hotelero estaría llevando a cabo más de 300 puestos de trabajo y más de 1500 empleos indirectos, lo que convertiría a este nuevo hotel en la principal fuente de empleo del sector privado en Cabarete. Una asistencia masiva con esta exitosa feria de empleos llevada a cabo por el grupo Lifestyle en Cabarete definitivamente pronto podría cambiar la economía de la zona que hasta ahora se ha mantenido en una debacle porque la gente no tiene fuentes de empleo.